Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, mis puertas de par en par, me voy a todas partes. Ellos acurrucados en su rincón, siguen tejiendo el pálido lienzo de sus hordas, o vuelven a sentarse en el polvo a contar sus monedas, y me llaman, y me llaman para que no siga. Pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta mi armadura, ya mi caballo se impacienta, y yo ganaré mi reino, y yo ganaré mi reino, ganaré mi reino, ganaré mi reino, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre vas! Mis puertas de par en par me voy a todas partes Ganaré mi reino, ganaré mi reino, gloria con la muerte. Ganaré mi reino, ganaré mi reino, gloria con la muerte.